Hola a todos chavales, soy el Sbionce y estoy aquí con un nuevo gameplay y esta vez es de modo Warfare 2 y os estoy hablando a toda prisa porque tengo muy poco tiempo, así que nada, vamos para allá. Estamos en un gameplay con el cuchillo, acabo de entrar a la partida, vamos perdiendo 2-3 y bueno es una partida que estaba buscando bastante tiempo, que era hacer algo, vamos, bastante tiempo. La verdad es que he estado esta tarde jugando un poquillo con el cuchillo, ¿por qué? Simplemente porque me apetecía correr, no me apetecía hacer otra cosa, no me apetecía jugar con el sniper, no me apetecía intentar sacarme la nuclear, no, me apetecía correr. Simplemente correr y entonces he venido a buscar destruir con el cuchillo, a matar solo con el cuchillo y es un gameplay que bueno para las dos rondas que estoy me parece bastante interesante, ya llevo 2, este tío que no va a estar jugando 3 que veréis ahora. Y la verdad es que me apetecía mucho jugar así, dentro de poco subiré algún live jugando con el cuchillo, no creo que haga una serie porque ya está colmado mi canal de serie sin terminar y quiero parar un poquito así que no sé, a lo mejor hago algún live así suelto o algo editado. No sé, ya veré, el caso es que quería hacer esto porque me apetecía de verdad, me apetecía muchísimo. Aquí veis el último que digo, ¿qué es eso? ¿Es una roca? No, es un tío aquí tumbado, venga pues un poquito de vacile y para afuera. Eso que estáis viendo ahí que veis el nombre azul y verde, no lo he hecho yo, en todas las partidas de buscar destruir no sé por qué está ni a razón en modo Warfare 2, ahora está así. Creo que es un hack, ¿vale? De hecho el segundo que mato con el cuchillo que era Kiva o Kiza se llamaba, el tío tenía hack, ¿vale? Porque tenía una puntuación estratosférica, pero no sé, no me fui de la partida básicamente porque me llaman por teléfono, un momentito. Ya estamos aquí. Bueno, pues no me fui de la partida básicamente porque es un hack que no tenía ninguna ventaja sobre nosotros. Entonces dije, ¿para qué me voy a ir si tenga la puntuación que le dé la gana mientras a mí no me perjudique? Pues bueno, haya él. Entonces bueno, aquí como veis estoy en la última, en la última ronda y lo que os venía a decir en este gameplay que es más importante que lo que os acabo de decir es que mañana es un día especial en mi canal porque sale Armor Kill. Ya sabéis, el DLC que salió hace una semana en Play 3 de Battlefield 3, pues mañana sale en PC y Xbox. Entonces tengo una programación super especial para todos vosotros para compartir mañana. Entonces, por la mañana a mediodía, teniendo en cuenta que todo esto lo hago en base a cuando salga, ¿vale? No sé cuándo va a salir el DLC, así que no sé si saldrá por la tarde o por la mañana, así que esto puede variar. Pero lo que tengo pensado es, a mediodía por la mañana, un live probando la primera partida, como no, de Battlefield 3 en uno de los mapas del DLC. A eso de las 6, a las 6, repito, a las 6, streaming del DLC de Battlefield 3 Armor Kill en Xbox. Y luego por la tarde-noche, otro live probando otra partida, ¿vale? Entonces mañana tendríamos un total de 3 vídeos. Así que bueno, esto es lo que he pensado para mañana, ¿vale? Quería hacer un vídeo informándolo, pero tampoco quería subir un vídeo por subir, así que he aprovechado esta partidita que tenía aquí para comentar también lo que os quería decir del cuchillo. Así que nada, simplemente os espero allí a las... vamos, a mediodía. El streaming, lo más importante, que es lo que quiero que estéis ahí a la hora, es a las 6, ¿vale? Lo haré en Xbox y luego por la tarde-noche subir otro nuevo vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado. Like, favoritositos de tema, muchísimas gracias a todos y un saludo, chavales.